Y arranca o no arranca, más vale que arranca junio Bienvenidos a Himalaya Y a pesar de que el frío se nos vino con todo, este resumen está súper calentito Después de un mes bien patriótico, nos preparamos para un junio lleno de actividades Sumate al programa La Compañía, que Pilar te cuenta su experiencia del año pasado Todos los conocimientos adquiridos en la facultad a lo largo de todos estos años Con la compañía y con este proyecto, lo podés utilizar, así que no dudes en sumarte Si no te es suficiente, tenés el laboratorio de innovación Los pibes cayeron en una bici de madera Innovación es tomar los elementos como están, mirarlos de otro lado y recombinarlos, crear otra realidad Para los más chiquitos de primero, este 12 de junio reunión informativa para aprender a emprender tu propia empresa También se vienen las jornadas de ciencias económicas Y la apertura de inscripción para modelo de Naciones Unidas de nivel universitario Por último, y con esto nos despedimos, este 7 de junio son las elecciones ¡No te olvides de votar! ¡Suscríbete al canal!